mi gente que no saben donde nos encontramos ya estamos aquí lo prometimos en el vídeo de lo prometimos en el vídeo de allá de la watson les decía mi gente pues estamos aquí en el paseo no es el paseo de hollywood no es el paseo de las estrellas pero sí de los artistas aquí de michoacán estamos aquí en michoacán en la capital mundial de las carnitas pues vamos a recorrer este paseo lo han visto en diferentes vídeos ahora estamos aquí viviéndolo con la manager la manager citas que nos acompañan vengan a hacer que se presentamos a la manager cita y la cámara y acá está lupita estamos vigente desde la capital mundial de los carnitos nos aventamos la aventura allí en la watson la capital también la capital mundial también del jaripeo saludo para allí para al locutor galinzoga saludo para profe para por familia vázquez galinzoga pues vamos a darle todavía estamos en el mes de septiembre el mes más mexicano así que acompáñenos venganse vámonos vengan con nosotros a esta aventura a este paseo el paseo de las carnitas la capital la capital mundial mi gente de las carrera también aquí han estado aquí han estado grabando más más youtubers teníamos que vivirlo pues hoy le tocó hoy le tocó la manager de la camarógrafa así que vamos a verlas hay birre de chivo estamos en las famosas carnitas 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 carmelo buenas 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 si oye es cierto hemos visto muchos vídeos teníamos que vivir la experiencia este de aquí de las carnitas de las carnitas todos son los carmen carmelos y uno de ellos ahí está la cámara bueno estamos a sus órdenes qué tal qué les parece pues vamos llegando en la impresión muy muy buena es que la carne del puerco no falla es de puerco es de las bolitas en la mano a ver venga acá mi gente esto es lo que se vive aquí en giroga la verdad que uno a cómo está el kilo 300 baros mi gallo 300 baros mi gente no nos muestra oh my god además allá podemos ahorita pasar al derechados todos dan la prueba todos todos son carmenos cualquier puesto que pases te va a dar la prueba ah escuchar a mi gente pero estas son las más chingonas por qué, por qué pues por qué, porque soy más cabrón que yo porque estás en primera fila verdad compadre llevo, por qué crees que estoy en primera fila ah ok, pues mándale un saludo para ahí para todos los que van a venir a todos los paisanos que van a venir en diciembre no claro que traigan los dólares no y si tome mi dinero haga que se los gasten los dólares aquí con nosotros que al cabo estas carnitas son like ah recuerda al cabrón que se las come nomás a eso se le llama estrategia es un dicho muy muy bueno eh arriba en Michoacán y arriba en quirobo vamos a dar una vuelta y después regresamos está bueno gracias, estamos con carnitas quién carnitas carmelo carmelo, todos son carmelo no, no, no todos no todos no todos, ah ok va, gracias hola 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 mira ven mi gente es bien bonito estar aquí estamos un dominguito hola acá está, acá está ¿cómo andas? que bueno, que bueno oye pues estamos aquí ahora sí que en tus terrenos nos vimos donde nos vimos, agárralo agárralo mira nos acabamos de ver hace poquito de tiempo allá en nahuatzin estábamos conviviendo en donde, platícanlo a la cámara estábamos con el primero nahuatzin, primero nahuatzin estábamos allá conviviendo, comiendo a lotitos y chepos, algo bien y luego de ahí nos fuimos al jaripeo a bailar con los guaritas, con las marichas con las marichas con las marichas y a pistear harto oh, le echamos oh, de lujo que ni el agua nos hacía ni el agua, ni el agua pues ahí lo vio la gente en este video sí pues mándale saludos para la familia Galizoga un saludo, mira, para la familia Galizoga para todos, para todos, hermano, saludos aparte del gordito de Quiroga ya los estimamos mucho de corazón y a todos los que nos ven estamos saludos de su amigo el gordito el torerito de Quiroga ay, ay, ay ¿qué te vas a comer gordito? no, son unas carnitas si la sacas, voy a traer caliente ¿dónde? 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 ¿dónde está tu puesto? venganse 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 acompáñanos de hecho, mi gente él fue el que hizo la invitación ¿de verdad, compadre? sí, exactamente mira, mira los guaritos de Quiroga buenas, buenas ahí venimos, ahí venimos hola, hola hola, hola bien hospitaleros, la gente de aquí de Quiroga ¿cuáles son las famosas terapias de Quiroga? aquí, me grito, voy a decir ay, mira nada más hombre, aquí voy a engordar de gratis sí, aquí, todo, 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 bienvenido aquí le damos su prueba preparame, le un taquito aquí, carna a ver, joven espera, arriba, aquí preparame, le un taquito está caliente, está caliente vente, vente, acérgate a cámara a cámara carnitas, cuello, costillas, astillitas mira nada más, qué chulada mira, chulada de carne por eso dicen que es la capital mundial de las carnitas puro corte español, carna aquí con su amigo Polo el auténtico y original abajo en el semáforo con el gordo cállate al gordo y tíralo eso gordito nomás, ¿qué hora? me tocó hacerlas ahí arriba ahora le tocó la entrada a mi hermano mire, ¿eso qué? aquí, ¿cuánto ves? chulada de cortesía que se vea a ver, ábrele, compadre, ábrele oye, estamos muy... oh, chulada como ves, visítenos, visítenos a ver, a ver, la manager, agárralo, agárralo mire, ¿cómo se recibe? a la clientela esta conoció esta persona conoció a mi abuelo a mi papá y ahora con su servidor tiene años viniendo a visitarnos aquí a las carnitas de Zapopan de Zapopan, Jalisco arriba, Jalisco arriba, Jalisco arriba, Jalisco así es con la patrona oye, y nomás viene a las puras carnitas aquí vengo a ver a mi hija y a las carnitas así ok ya llevamos tres generaciones aquí con la patrona los muchachos también los que nos acompañan ellos también vienen de Jalisco, compadre donde Jalisco no se raja si, michuagando un poco eso vamos, que chulada a ver eh todo el tiempo es así todo el tiempo es así todo el tiempo es así hermano así carnal vas a ver como le hablamos a los clientes a ver, a ver, a ver a ver a mi amor, pasale una a la chula, pase luego, luego, llegando y a todos le damos un paquito a toda la gente a todos a todos a todos a 24 a ver, a ver hasta Zapopan hasta Zapopan ay puro bueno, no podrido dice puro bueno, no chingaderas hermano eso esos son los bonitos de Michoacán mi gente por eso dicen van de pilón chula ay hasta pilón eh que vale 300 pesos el kilo mi amor no hombre 300 pesos el kilo para que no lo roben 300 ok, 300 no paguen mas no paguen mas no paguen mas 300 no mas 300 ok un poquito mas ok porque es clienta a todos igual ok con un kilito primo o quieren la mesa pásale, pásale a ver yo si le hiciera para vender o no le hiciera para vender ah si la verdad si a ver joven van a querer que lo pasemos a la mesa o quieren para llevar para que se animen o de esto tiene la patita de como hay a ver mi joven pásale arrímense arrímense y si cierto vi gente estamos aquí abajo del semáforo eh con nuestros amigos de las carnitas polo arriba polo arriba hermano aqui estamos irá eso hombre compadre bien apurado todos tranquila gente todos vienen de guadalajara todos al jalapeño al jalapeño si 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 bienvenido a toda la gente a todos los visitantes estamos aquí con las carritas de nuestro amigo polo que nos hizo la invitación allá en el jalipeo desde nahuatl nos jalamos para acá a estar grabando aquí a vivir esta bonita experiencia de las famosas carritas polo donde esta mi gordito oye me comentaste que las acabas de traer las acabas de traer calientitas mira nomas como sacaste el vaporcito mira un chamoreto chulada 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 como ven? donde esta mi huesito aqui va para la hay hasta huesito mira ha sido mas consentida jefa claro siempre me ama mucho siempre y siempre viene aqui siempre usted es fiel bueno ok jefita gracias gracias por consumir adios a todos adios un saludo por la familia calizó gayra no mas primo hermano ya nos conoces hermano fernando familia saludos a todos desde quiroga hasta anahuaxi michoacán ahi estamos hermano gente pues seguimos aqui en esta en este caminar estamos viviendo la experiencia las famosas carnitas de don carmelo de todos los carmelos de polo gracias a mi amigo polo que nos invitó asi que venganse hay mucho que ver aqui en quiroga siganos siganos vamos a recorrer el paseo de las carnitas es un paseo mágico eh para todos los que les gusta entrar a las carnitas diga ven Lupita saludo para mis compadres los de Monterrey vegan fashion estamos aqui con las carnitas de quienes son las carnitas que crees campeón estamos con las mejores carnitas del mundo mundial de carmelo desde quiroga michoacán papacitos venganse los estoy esperando con unas carnitas dile nomas que chingonas los mejores del mundo mamita con nuestro amigo carmelo nada mas eh dile nomas platiquenos platiquenos cuantas descendencias porque son muy famosas eh de los carmenos es la séptima descendencia ya con mis nietos con sus nietos si no ya tenemos rato esta tradición es de antaños desde el donde estuvo don vasco de quiroga hace 500 años wow ah pues si bastante historia tenemos que que invitarlos pues manden un saludo para toda la raza de Monterrey ah ya se ya vieron a toda la raza del cerro la CIA puro Monterrey para todos los de la Unión Americana ah no claro para todos mis paisanos que radican en la Unión Americana de quiroga Michoacán un abrazo y que Dios me los cuida toda la bola a México lindo todo México sabe lindo querido están en el alma de México puro quiroga puro Michoacán eso arriba Michoacán gracias gracias vamos a darle si ahorita vamos a dar un recorrido estamos acá en otro puesto de carritas de carmelos todos son carmelos estamos viendo es un desmadre es un desmadre es un desmadre ah soy eso saludos a toda la banda a todos los los del video saludos desde la capital mundial a todos youtube venganse aquí si vieron el video lo comentan que lo vieron me vienen me dicen 50 el taco ah caray eso si me interesa ah ya dijo eh los espero a 50 eh a los que vieron el video ahí en el youtube va que va compadre ahorita regresamos eh saludos saludos banda vamos 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 seguimos aquí con esta con este paseo de las carnitas las famosas carnitas y aquí estamos con quien carnitas olivo para servirte mi hermano donde se quedaron esos muchachos porque no vinieron pues invítales un taquito vamos para servirles grábelas de este lado a ver si se las antojamos grábala grábala carnitas olivo dale un taco dale un taco dale un taco pásense a la cocina ahora si que nos vamos a pasar miren los los cueritos iii que ricos están bien buenos hermano sus hiramomas las piernotas que me cargo ay 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 estamos con sus ordenes con esas piernas y yo sin dientes jajaja caritas olivo gracias seguimos acá estas son las caritas de garcia caritas garcia caritar muchachos hasta donde hasta Memory hasta el norte pero digan después que se vengan a comer porque no chiquen por qué 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 o de los dos gracias estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí en el paseo vigente vente a cámara acércate acércate y estamos aquí también son las mismas polo no aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes son otros son otros polos y es polo polo o polo polo no aquí en un solo polo porque se va a la clientela que venimos carnitas olivo nombre pues mi gente de mi gente que estábamos aquí teníamos que sentir esta esta emoción de estar aquí bloqueando aquí en las en quiroga las carnetas para servirte estamos aquí en la capital mundial de las carritas en quiroga michoacán méxico y nos visita desde donde viene a visitar a las mejores carritas del mundo carnitas carmelo no te olviden estamos en la capital mundial de las carritas san juan número uno con su volcán pero quiroga con sus carnitas número uno también yo lo tenía gente legal no se olviden de los carmen los somos siete hermanos tres mujeres que venden también carritas en quiroga michoacán méxico es muy buena de don carmelo muy muy buena ahí estamos mira muy sabrosas eso ahora te regalamos se ha organizado seguimos aquí no hombre mi gente me caiga aquí el que no aquí 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 estamos porque también es muy famoso a usted salió las cómicas gracias gracias a todos gracias y a papá dios a papacito dios también va a ser un kilo ya mi gente pues toda la raza está comprando bien en diferentes lados de la república mexicana a probar las carnitas primero te dan un taco después te ya te venden el kilito más y ya está bien allá también pueden sentarse o ya venden otra cosa aquí compramos las carritas y aquí nos vamos para allá ok ok ahí está el chamorro ahí está irá ponca la cámara ahí está el chamorro visitándose netflix ahí salió netflix de las clonicas del taco ahí va la cocina gracias gracias allá próximo de las vegas estamos haciendo la invitación para que nos vayan y nos preparan las carnitas a ver si es cierto nos vemos en qué parte yo te conozco todo estados unidos no pasa en las vegas desde está en california a todos texas en california tu servidor pascol carmelo el de las caritas like con viagra yo salí más chingón que tú yo salí más chingón que yo no hombre es que yo también me dedico a eso a eso gracias ahorita venimos acá lo traigo mire yo te voy a dar una de 60 apárralo un taco de 60 no no ahorita venimos a comer su piel no no de una vez conmigo andarás descanso pero de la barriga lleno ya que me habla que digo que sí hay que venir un chiquito pues agárralo agárralo que te guste hay chiquito y hay grande y hay mediano hay 50 nos vas a ir a atras ala tu tesorera de donde viene el señor? de san juan nuevo de san juan nuevo si te dice ay yo no estoy aquí de donde viene el señor? de san juan nuevo san juan nuevo ah fueron a ver al santito ustedes son de allí? Bienvenidos, saludos allá a San Juan Nuevo, allá hay que entrarle bailando al sandito, si no, no vale, que Dios los bendiga, suerte Eh, Doc Hermelo, hace rato me apantalló, ayer en, 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 diciéndome que conocías Vegas, pero, pero no conoces San Juan Nuevo, ah Si, en mi casa, ¿ha entrado a bailar? En mi casa, aquí está cerquita de Europa, si, ¿le han entrado bailando o no? Es la ciudad, si, es la ciudad del aguacate, claro, claro, dale bailando, si no, no te vale la penitencia A la próxima le traemos aguacate, órale, suerte, Dios los bendiga, dale, gracias, hasta luego, suerte Eh, mi gente, ven, vengase, vamos a prepararnos Familia, familia, pues ya comimos, ya saludamos a la raza de, ya de que vienen también a visitar, ya de Guadalajara, Jalisco Gracias, padrón, chido, bien, chido También, joven, que lo vea bien Pues seguimos aquí en Quiroga, salud para todos los paisanos que van a ver el video Que se vengan en diciembre, la temporada chida Las carnitas, ya, la birria, todo bien chido Pues ahora, ahora, ahora nos vamos, ahora, ahora nos vamos a galar Allá con nuestro amigo Polo, vamos a grabar allá con Polo A ver si, a ver que se siente estar vendiendo carnitas, vengase Vengase Tiene mucha gente de, de diferentes lados Ay, era por allá Gente, Gaby Hay tráfico, hay tráfico Y ya estamos acá, vengase ¿Cómo está tu Polo? Ya regresamos, hermano ¿De dónde vienen? De Morelia, arriba Morelia Acá andamos, cámara Acá andamos No, ven, que se venga a pagar porque no se vea Es que estoy vendiendo los de Morelia A ver Yo quiero que, yo quiero sentir lo que tú sientes A ver, yo, yo Fresco, fresco Vamos a ver Vamos a ver Aquí el carnalillo se va a poner el de la tarde nomás A ver, pruélo Dámelo Vamos a sentir, vamos a sentir lo que, lo que se siente Cómo, cómo empiezo, cómo empiezo Vamos agarrando el cuchillo y partiendo la carne y agarrar la tortilla Espera, se me desató Se me tope A ver, mi gente, vamos a sentir lo que, lo que siente Polo La de la mina que sienta 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 Ey, ey, y si vendo de a cómo me va a tocar Tú nomás, señor A mí ya va a querer echar ganas Que cuchillo te traemos A ver Quieren pasar una mesa Esa carnita Empócale Cómo, cómo Uy, enséñate ahí, dale Le meto los dedos No, 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 los dedos no Porque eso lo van incluidos Ah Dale, sin miedo Sin miedo Pero si piquen ahí Aquí Dele el cuchillo Machetazo, machetazo Machetazo, machetazo No, para todas Así De caquito No, 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 no ¡No se deje el cuerpo! ¡Qué mal! ¡Venga a echar un taco! ¡Ya lo vendí! ¡Ya lo vendí! Un taco, un taco Un taco Es gratis La prueba era acá Otro día, ándale Mira, mira, mira Así se le va Así, mira, yo así a hacer Ah Ya le di con los dedos A ver, acá carritos gratis Estas son las más buenas carros Agarro Un kilo, un kilo, un kilito Vamos a vender, carritos, carritos Carritos solo Somos los que estamos debajo del semáforo Esa es mera mujer, la corta Eh, carritas, pasale, pasale Pasale, pasale Quema, quema, carritas, carritas Ven, arríme, señora, agárrele sin compromiso, señora Arrima, de patrón Arrima, de mujer Mira, nomás son las de pilón, dale Ah, de pilón, aquí la, eh, aquí sí damos pilón, eh Dime, rindosito Joven, eh, compadre Eh, eh, acá Ven, arrímate, hermano, pruébala sin compromiso, hermano Acá estamos Ven, 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 ven Eh, carnal, ven, agárrele, agárrele, sin compromiso, ven, ven, ven Dale, vuelta, pues, hermano, irá, ven Ahora sí va el primero, su primera prueba A ver, esto es quita cruda, eh Mira, es mi primer truco, hermano Carritas, carritas Pasa el amigo, tenemos la mesa de comer Aquí piden sus platillos, o sea, ya se van a sentar Aquí me rodeo, run, run, run Sí, sí, sí caritas 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 tenemos una mesa para llevarlas a sentar el joven las puede llevar yo ya las llevo esperen familia es aca 75 se los dejamos a 75 los chiles de pilon los chiles de pilon eso de donde vienen de guapa arriba aquí cerca eso bienvenido venga pruébelas son las auténticas carnitas aquí con mi amigo Polo el del semáforo el del semáforo pero nomas hay un semáforo así carnitas que ve ah es de la tortilla es el tortillero es el tortillero es el número 4 tenemos la mesa la IP normal de la bar a dónde la quiere no me tengo que ir enseñando caritas caras eh papila aca qué pasa si le hacemos así en ese momento se sintió el verdadero 300 venga señora 300 de kilos que hay salsita pongale salsita señora venga venga y donde las mesas donde son las mesas para acá me las llevo ok ok que digan si vengo a la mesa para que pasen a comer gracias gracias que pinta quiere que le lleve a la mesa ok pasen no esta dificil aqui eh mi gente la neto si es bien cansado esto eh todos jalen todos jalen si asi hay que gritar aqui en la plaza grite grite pero es bonito cuando tomas tu trabajo no estas empezado nada hola si se animo a ver a ver patrón a ver 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 vente vente es mi primer cliente vente ahi ahi vamos a seguir a mi amiga la güera para asistirlos eh ya es mi primer cliente que llevo wow si a ver siéntense cuantos son ah bueno aqui mi amiga la güera me esta orientando como verdad la güera de donde vienen ustedes de tinga pato arriba de tinga pato donde esta el niñito ah si claro ya se va a desocupar ahi ya se lo desocupo ahi ya acá vente 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 eh traigo los clientes ya también los estoy vendiendo yo traigo los clientes aqui los sentamos ahi siéntelos aqui ok aqui mire patrón a 300 a ustedes a los de tinga pato 3 cuartos por favor 3 cuartos por favor miren el kilo le salen 4.20 con tortillas chiles guacamole medio 2.50 y les traigo 3 cuartos 3 cuartos pero no me la pongas maciza por favor queremos colquita sin maciza chamorro si pura suavecita ok no te regresamos huera tu eres conmigo o eres otro no con nosotros con nosotros ah ok arriba la huera estamos vendiendo aqui con nuestro amigo polo eh gracias polo por la invitacion polo 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 3 cuartos 3 cuartos sin maciza ya vendimos ya vendimos bien huera 2 cuartos 3 cuartos 3 cuartos que el primo logro vender después de unas 3 horas 3 horas en batalla en acción aqui gritando y desgalillandome como les digo mi gente si bien pesado estar aqui eh la verdad eso si yo no cobro eh yo no cobro porque luego luego me hacen bullying mande 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 aqui andamos con Gaby para para el muerco para para papi pásale aca hay caritas acá de este lado no pasa nada tengo una mesa para llevarlas a sentar esa amigo amigo mira si todos en la mesa no quieren caritas también hay vidria con un pozole si ah bueno que para la mesa cuento de pozole cual es ahorita hay el unico que estan aqui son dos lo mas pero habrá mesales blanco es ese mira llévalos a la mesa si son dos pero quiero haber pozole aquí me gusta mira primero siéntate que te enseñe un tal pozole blanco digo que esta pegado esta pegado pero aqui andamos aqui andamos ayy que no caiga ese ánimo ah ya volvió ah ya volvió mi gente mi gente mi gente pues ya vendimos casi la mitad del puerco 3 3 ya casi vendimos 3 puercos eh ya son las ya van a ser las 6 acá con mi amiga la güera hola güera eso arriba 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 quiroga arriba sus famosas carnitas arriba todo el equipo felicidades a todos a todos los puestos que estan aqui eso es una chinga eh compadrito pues te entrego aqui tu mandil del 1 al 10 que calificacion me das no un 10 no también alegui 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 se trata aqui de la curva alegar platicar convencer convencer a la gente si porque es muy dificil cuando hagas un prueba y no quieren insistir insistir si me convenciste te llevo a la mesa comen bien a gusto bien ricos se ven bien contentos de eso se trata toda la gente que nos esta viendo que vengan a probar las carretas con su amigo polo aqui lo atendemos con la familia con la mamá con mi hermano el gordito que hace ratito salio que es el que la esta preparando ahorita con mi papá que esta en la matanza aqui esta su amigo polo desde quiroga un saludo para todo el mundo y aqui nos esperamos cuando gusten el que ve este video dos por uno de una vez dos por uno de una vez ok el kilo o el taco el kilo el taco o lo que seas ok te comes dos tacos pagas uno te llevas un kilo el otro es gratis ok orale desde san juan nuevo hasta quiroga michoacan carnitas polo abajito de el semáforo el unico ok nos vemos adios mi gente pues ya estuvimos dando una introduccion aqui nos encontramos con unos amigos con una familia que vienen desde donde vienen de morelia saludo para toda la banda de morelia saludo arriba 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 tambien se quefe ah caray lo vemos muy separado como se llama saludo saludo señor salomón que bueno que vengan que bueno para todos que vengan a vosotros si que a visitar diferentes partes de nuestro estado de michoacana si y pues pues mandale un saludo saludos a toda la gente que que sigue aqui a DJ Boro bienvenidos a todos eh ya probaron los carnitas si ya 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 comieron bien ricas ok con razón ya se ven asi como que estan mas relajados a gusto ok los dejamos para que para que reposen las carnitas eh andale un poco adios adios arriba Morelia arriba eso y nos encontramos aqui con gente con familia de aqui de quiroga de quiroga michoacan arriba quiroga eso y pues les comentabamos que la gente muy muy chida muy buena onda eh asi somos todos michoacanos o no todos todos somos asi hay uno que otro medio como todo mundo pero bueno aqui estamos eso somos mas los buenos que los que los malacaros no si 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 no pues este dejenme decirles que me siento bien contento de estar aqui como les como les menciono es mi primer dia y bueno es desde que a lo mejor mi mamá me trajo pero estaba chiquito ajá y pues me llevo muy buena impresión eh que bueno de aqui de quiroga ya tomo carnitas y todo eso ya que bueno ya se traigo para llevar ahora le ah no usted se sabe de entonces trae mochilita y nosotros que somos de aqui ni siquiera ni siquiera un taco nos ofrecen ah mi gente eh pero eso es en todos lados no miren yo soy de san juan nuevo ustedes conoce san juan nuevo si si conocemos ah si yo si san juan nuevo ok pues dejenme decirles que uno no es profeta en su pueblo ah claro que no cuando yo estoy ahi en san juan nuevo ya ve que allá en san juan nuevo se da mucho que la cajeta si la cajeta cuando vas a visitar al señor de los milagros sales y lo primero que ves que es la cajeta la cajeta exactamente y pues yo paso por ahi y pues también como ustedes ni nos ofrecen no no igualmente aquí como ya lo conocen a veces ya sabe que no si quiere que venga y como ah exactamente no si muy de aparte de todo pues bien todo bien bien bonito ahi si que va uno a decir malo de su pueblo nada no 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 nada no mas que no nos ofrecen a nosotros no no nos ofrecen ah hey mi gente que va a estar viendo el video pues a todos los que son de su pueblo ofrezcanle también saludos a los angeles california de santa mónica y benis boulevard ahi esta el saludo ahi esta el saludo también va hasta santa maria santa maria ah a todo el mundo ah y saludo todo el mundo de aqui de quiroga en santa maria sale pues muchísimas gracias eh con permiso y las dejamos para que que estan comiendo ¿todavía no comemos? acabamos de almorzar tacos de birria ah yo les iba a invitar un taco de carnitas ah no por este provecho ok bueno gracias mi gente arriba quiroga arriba arriba san juan nuevo si arriba san juan nuevo eso hace un año fuimos ahora este año no fuimos ay perdon pero hace un año si fui yo ah si? a san juan nuevo si en que fecha? en el dia de la fiesta del santito acaba de pasar el 14 si nada mas que yo fui el otro año este año no fuimos ah ok pero si vamos pues por alla la esperamos cualquier dia ah andale pues si nomas pregunte donde esta el dj boro y ahí ah muy bien si esta muy bien ok las dejamos eh gracias adios adios van a ir a hoy tambien no conocemos tampoco nos conocen pero pues vamos a ir de aventura ok no pues es mejor no? es mas chido ah? si hasta te sientes asi como ah no? si si ah ok bueno mi gente pues seguimos aqui en la placita de aqui de quiroga ya vimos las carnitas ahorita vamos a grabar porque nos dijeron hey boro queremos que te vengas a grabar los precios todos tenemos precios aqui no voy a pasarlo de paspero se la saben esa? el año pasado? que hubo controversia con los precios que porque eras? ah nos paso ah ustedes? si fuimos victimas ah fueron victimas de ese? fuimos victimas ah como? 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 jajajajaja hey cuentame chisme 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 compremos un cantarito como un cantarito un cantarito un cantarito y nos dijeron no que 150 y nada cuando pagamos que fue casi 400 pesos what? what the fuck? no manches me lo juro y fue asi como de esa campaña el cantarito hey bien chiquito de perdida habia sido como cantaritos del huero no? mínimo ah si de hecho acabamos de ir a los cantaritos del huero oh si? hey entonces andan medias crudillas no? epale ay que es? que es? es michelada es michelada? si con clamatito rico parece un tepache si verdad? se ve? a ver es michelada no si si es michelada si es michelada me salvaban los lentes si no oye bueno chicas las encontre comprando eso estabamos grabando y se me descargo la pilada si pero traemos repuesto claro esto bueno si? 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 si no mejor ni vengas no pero de donde son? a ver platiquenos a ver pues yo de todos lados como? de donde? de todos lados es que vivi mucho tiempo en el norte y ahorita bueno estoy viviendo en la ciudad de mexico y en hidalgo y ando por todos lados eres un espiritu santo si que si ya sabes que es el espiritu santo? a ver como? que anda en todas partes pues si? ah bueno pues asi ahhh a menos no chido chido y este y tu de donde eres? de toluca toluca la bella toluca la bella arriba toluca tenemos muchos seguidores en toluca si que bien yo vengo de san juanuevo y hace poquito estuvo la fiesta y mucha gente de toluca de estado de mexico jugaron para alla ay que padre les falta conocer san juanuevo si necesitamos ir ya nos recomiendas ok ahorita les doy una tarjeta para que cuando anden alla me hablen y les llevo un tour va? va 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 y a curarselas ah chido pues saludos para toda la banda huense mucho saludos y aqui de donde van? para donde van? este siragüen siragüen si vamos a ver que tal? tambien las vamos a invitar mi gente ahi estan viendo la camara para que vayamos a ver el volcan de paricutin que tal? si va? hecho vamonos vamonos sigan viendo adios y gente pues teniamos algo que explicarles teniamos que explicarles algo algo de aqui de Quiroga una controversia que se estaba viviendo mas que nada para el servidor para todo el publico y pues estamos aqui en lo que es la parte de aqui de adentro de las carnitas hola eso de donde vienen? de donde? de Borrelia arriba Borrelia eso provecho provecho y pues vamos para que nos expliquen aqui estamos con nuestras amigas como te llamas? natalie hola natalie algo que nos querias explicar acerca de los precios ajá pues hay mucha controversia con lo de los precios pero si nos acompañas mira de este lado los tenemos visibles y de este lado tambien los tenemos visibles igual si gustas ahi darle una toma para que la gente nos visite y sepa que tenemos nuestros precios visibles ok no como en Pascual epale no claro que no diferente 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 para que no pase lo de las enchiladas eh claro claro vengan a visitarnos con precios visibles claro que si saludos para toda mi gente saludos aqui sigan a Boro en el youtube y en todas las redes sociales ánimo esto es Quiroga mi gente vengan a visitar a probar las calentas y diferentes platillos claro ok harta gastronomia harta gastronomia estamos con natalie adios natalie bye bye mi gente como todo lo que empieza termina y llega a su final estamos aqui despidiendo este bonito video saludando a toda la gente muy 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 bonito este este recibimiento aqui en Quiroga cuando vamos a tomar la foto muchísimas gracias sigan viendo los demes videos que van a aparecer nos vemos desde la proxima ciudad desde el municipio asi que nos vamos mi gente adios adios la foto en la foto muy brisky bienvenimos con los managers chequen el semáforo esta en verde hola Gany en verde como se sienten en estar aqui en Quiroga bien bien chingona el recibimiento de la gente de aqui arriba de al pueblo ahora vamos a que prueben una una ah la michoacana este chiquito me vas a dar a mi chico mami si mami ya solamente se quereza no y nos encontramos en la gasolinera de Pascuaro aquí nos encontramos con un amigo de Iguazio y nos estás invitando para la noche de muertos ahí hay evento cultural y gastronómico el primero o dos de noviembre primera noche de muertos ahí te vemos esperamos que no trabajes para saludarte sale de rato tres días después mi gente mi gente pues estamos aquí al siguiente día van a ver el video fuimos a quioga la gente muy bien se portó con uno pues aquí estamos estamos almorzando en el club de Herbalay con la señora Toa con tía Toribia Isidro y pues aquí tenemos unos fans están pendientes de lo que subamos y pues quiero mandar un saludo para Martín para Esteban Martín para Martín Esteban Martín y toda su familia que se encuentra allá en Paso Robles, California y aquí están sus niños y aquí están sus niños para ver así que sigan viendo, sigan compartiendo los videos saludos a Paso Robles para ahí para el papá de Martín José Armando y tú José Armando y Dios Ángel y para Pedro Martín saludos a Pedro Martínez aquí no hubiera pero te ofrecer ánimo gracias 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 tía tía ¿quieres salir? mira pues también acá también acá tía este pues mándenle un saludo ahí estamos hijo te mando un saludo que se encuentren bien que Dios los acompañe en el trabajo y donde quiera que vayan a mis dos hijos y a mi nuera y a mis nietecitas y a mi yerno que el Señor de los milagros los bendiga y los acompañe donde quiera que vayan así que ánimo mi niño saludos para ellos para todos los de paso tal vez ya gracias sí gracias que estamos con el DJ con el Herbalife y acá está la jefa aquí trajimos a la jefa a tomar su Herbalife mamá ajá aquí andábamos de Herbalife aquí con haciendo consumo bueno pues ahí cortamos y nos vemos en el próximo video chidote padrino ánimo DJ Foro el vlog suscríbete